Bueno estoy en Juan, abran su Biblia en Juan capítulo 12 versículo 12 dice así el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera esto es lo que nosotros le decimos guano ¿cuántos en sus países le dicen guano también o no? levante la mano si en su país le dicen guano hay un montón de gente que no le dicen guano bueno nosotros le decimos guano esto y el dinero si tiene guano está hablando de la mata o está hablando del billete tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle a Cristo claramente y clamaban osana bendito el que viene en nombre del Señor el Rey de Israel digan osana bendito es el que viene en nombre del Señor digan osana bendito es el que vino el mismo Señor dale un aplauso a Cristo gloria a Dios aleluya dice aquí y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito no temas hija de Sion y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna así que esto es interesante porque Cristo entró quiero decirle que Cristo entró en un burrito el asno un burrito en aquel tiempo los caballos lo tenían los ejércitos el ejército romano es el que tenía el control de los caballos Jesucristo entró en un asno y tú dices pero un burrito bueno ese era el Cadillac o el Mercedes Benz de aquel tiempo así que no crea que esto es un burrito porque no había la gente todo el mundo estaba a pie y Jesucristo entró en lo mejor que había sin estar en el ejército que no tenía caballo entró en un burrito es más es el momento cuando eran pequeños que se fueron estaban matando a los niños que fueron de Jerusalén a Egipto a esconderse María etcétera fueron también en un burrito porque ese era el carro eléctrico de aquel tiempo gloria a la señora así que no miren que entró pobrecito en un burrito entró ricamente en un burrito amén gloria miren esto en Lucas quiero que vean esto un momento esto es importante lo que les voy a decir en Lucas 19 en Lucas 19 en el versículo 29 dice y aconteció que llegando cerca de Betfagué y de Betania al monte que se llama de los olivos envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatarlo y traerlo ningún hombre había montado en ese era un carro sin mía me entiende lo mejor en el cual ningún hombre ha montado jamás desatarlo y traerlo y si alguien os preguntare por qué lo desatáis le responderéis así porque el Señor lo necesita digan porque el Señor lo necesita fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y cuando desataban el pollino sus dueños oigan esto ahora sus dueños les dijeron por qué desatáis el pollino ellos dijeron porque el Señor lo necesita y se lo trajeron a Jesús y ahí el Señor entra a Jerusalén quiero que comprendan lo que está pasando aquí un momentito Cristo tiene una misión como tú tienes una misión cuando la Biblia dice que tú tienes que aquel que quiere venir en pos de mí tome su cruz y sígame está hablando de la asignación está hablando no que la cruz la gente dice hay que sufrir no la cruz de Cristo es diferente a la tuya la asignación de Cristo o el propósito de por qué Cristo vino es diferente al tuyo la cruz tuya es diferente a la mía y la mía es diferente a la de Cristo me están oyendo lo que digo entonces lo que quiero decir es que todos tenemos una cruz de esfuerzo que tenemos que hacer para poder entrar en nuestro destino y nuestro desarrollo acuérdate que el destino bíblico es diferente como el mundo ve el destino la gente dice el destino porque qué será será lo que tiene el destino está no 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 Dios tiene un destino pero ese destino que Dios tiene no se desarrolla a no ser que tú creas que lo tiene hay gente que nunca entran en su destino porque el destino es donde tú estás destinado a llegar y los pasos que tienes que hacer Dios tiene tu propósito y como tiene tu propósito Dios ha marcado las cosas que tú necesitas para que ese propósito se dé ahí está tu salud ahí están tu riqueza ahí está la paz de tu familia ahí está todo lo que tú necesitas si vas a estudiar yo no sé cuál es tu propósito ni los pasos de tu propósito cuáles son pero yo lo que sé que todos nosotros el propósito nuestro es un pedacito del propósito de Dios el cual te da a ti un pedazo a ti otro y a mí otro para llevarlo a cabo aquí en la tierra porque tu llamado aquí es continuar lo que Cristo comenzó y dejarle saber al mundo lo que Cristo hizo darle las buenas nuevas que es el evangelio me entienden la cuestión que quiero que se den cuenta es que este asno este pollino este burrito era parte del destino de Cristo porque esto estaba ya profetizado cientos de años antes en el viejo testamento de que el Mesías iba a entrar a Jerusalén sentado en un burrito Jesucristo sabía esto Jesucristo sabía que había un burro ahí no un ser humano un burro había un burrito ahí el cual le pertenecía a él aunque estaba en la mano de otro no me entiendes lo que quiero decir se lo quiero decir que hay cosas que la tienen en la mano de otros que te pertenecen a ti es lo que quiero decir es lo que quiero decirte hay cosas en las manos de otros que te pertenecen a ti pues oye los dueños salieron donde te lleva esto porque lo quita él no dijeron no Jesucristo que está sanando gente tú tienes que haberlo oído de él él necesita esto después tal vez te lo devolvemos no no el señor lo necesita se acabó la fiesta le pertenecía a él aunque estaba en manos de otro porque las palabras que fueron sueltas fueron sueltas en fe y yo te digo a ti que tú puedes llamar las cosas que son tuyas a que se desaten y vengan a ti porque ya todo está hecho algunas cosas tienen que venir directamente de la eternidad hacia ti otras cosas ya están en manos de otros siendo preparadas y voy a hablar de esto en el futuro muy importante las posiciones nuestras y como hay gente como hay gente ahora mismo trabajando para ti si tú puedes querer ay pastor eso es demasiado entonces eso no es para ti si tú crees que esto es demasiado esto no es para ti no moleste que está al lado por favor tal vez lo cree y si lo cree vas a ver que todo es posible si puedes creer me recibe lo que digo y esto es lo que realmente yo estaba enseñando y por eso me cojo este desvío con este burrito porque es simplemente parte de lo que Jesucristo sabía yo tengo que entrar en un burrito por lo tanto Dios le revela que hay un burrito en la aldea de enfrente y ese es el que es mío dice él dile que yo el Señor lo necesita Él lo necesita ¿qué necesitas tú? he dicho que ¿qué necesitas tú? vas a empezar a declarar lo que tú necesitas pero declarar creyendo declarar creyendo que es parte de tu propósito declarar creyendo que la casa nueva que tú necesitas es parte de tu propósito no es solamente tener una casa nueva para tener una casa nueva o tener un carro nuevo para tener un carro nuevo ¿por qué es parte de tu propósito? yo no lo sé por qué pero si Dios te lo pone en tu corazón y tú comprendes que es parte de tu propósito quiero decirte que ese carro nuevo esa casa nueva ese traje nuevo esos buenos zapatos algo va a pasar que alguien va a ser atraído al evangelio por lo que tú tienes en tu mano no separes tus cosas personales de la obra de Dios porque Dios quiere darte cosas para como imán traer a otros entonces hay que tener cuidado no te pongas a juzgar aquella mujer que se compró la cartera esa con esa cartera cara por eso tú tienes que seguir con cartera ahí ¿me entiendes? de ñoque barato porque te pone a juzgar entonces la cartera tuya a la semana empieza a desprenderse de la cosa pero entonces esta hermana de la iglesia que tú estás señalando que por qué se gasta dinero en esa cartera esa cartera atrae a otras mujeres que no conocen a Cristo que usan esa cartera y le dicen ay que linda tu cartera ay si ¿dónde la compraste? en tal lado ¿cómo te llaman? cuando viene a verla recibe a Cristo y tú estás criticando con la cartera vieja tuya y así es con un carro así es con tu casa etcétera, etcétera lo que tú tienes que tener cuidado cuando Dios te empieza a dar cosas lindas y buenas comprender que es para su gloria y honra y que no se te vaya en la cabeza que tú eres mejor que nadie el punto es cómo está tu corazón ¿me entiendes lo que hablo? tú no puedes venir con la cartera así igual que se compra zapatos nuevos que cruza el pie diez veces para que le venga el zapato cuidado con mis zapatos y las medias que tengo cuidado no pero me siguen lo que hablo familia todo es posible si puedes creer gloria a Dios aleluya bueno de todas maneras nadie quiere un burrito aquí de verdad gloria al Señor entonces el pueblo tomaba esas ramas de palmera y las agitaba y las batían diciendo Hosanna bendito el que viene en nombre del Señor hoy comienza lo que se conoce como la Semana Santa con este evento la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén esto es conocido como Domingo de Ramos acuérdense que ahora tenemos una situación con Semana Santa después conocemos a Cristo Semana Santa es que todas las semanas son santas comprende es igual que el día de acción de gracia todos los días son de acción de gracia para nosotros después conocemos a Cristo todos los días son de acción de gracia pero nos tenemos que aprovechar del día de acción de gracia porque la gente ahí el día de acción de gracia no van a trabajar quieren fiesta come data esto y es una cosa familiar y entonces tú puedes aprovecharte de ese día porque a ti te van a decir que ore porque ellos lo que van a rezar tres abres maridos padre nuestro pero no van a decir más nada a ti te van a decir ahora ponle los alimentos y lo vas a hacer entonces tú vas a tener siempre una oportunidad el día de acción de gracia de verdad marcarle a tu familia y a tus amistades porque el día de acción de gracia que vale el significado de eso la Semana Santa es igual todas las semanas son santas sin embargo debemos aprovecharnos de esta semana para dejarles saber a aquellos religiosos porque quiero decirte esta es una semana llena de hipocresía toda la gente que está llena de pecados sin querer soltarlos porque todos pecamos pero una cosa es que tú te has ya no es pecado queriendo soltar y otro que te has ya no es pecado que quieres más pecado pero la Semana Santa a todo el mundo ¿cómo usted lo sabe? porque yo era así yo la Semana Santa rezaba el rosario que tenía que buscarlo porque no sé ni dónde lo metía pero yo ayunaba uno o dos días y comía bacalao entonces pero desesperado porque llegara el domingo porque la celebración el domingo si era comerata esto fiesta mirarle a las mujeres al vecino todas esas cosas y entonces después el lunes ya había que tirarse para la calle con el cuchillo en la boca otra vez porque ya se fue ya se acabó la Semana Santa y ya la única Semana Santa en todo el año la única Semana Santa era esta la otra no había santa y es una hipocresía total de los religiosos que es lo que nos inculcaron por eso tenemos que saber que todas las semanas son santas pero esta semana podemos nosotros aprovecharnos para compartir con la gente realmente la misión de Cristo en la tierra y la bendición del Señor y su resurrección reconocer que está vivo y como está vivo porque el domingo de resurrección toma lugar nosotros que comprendan que si está vivo hacía lo mismo que hacía antes y si hace antes mira lo que hacía antes lee la Biblia y todo lo que hacía antes lo hace ahora porque está vivo así que hay que explicarle a la gente podemos aprovecharnos esta semana así que no critiques esta semana claro como es una semana tan hipócrita y hemos vivido hipócritamente en esta semana muchos de nosotros entonces a veces hay un rechazo y la gente dice Semana Santa no eso es para esto es para lo otro no es para nosotros sí es para todos porque estamos enfatizando un tiempo que creemos importante Semana Santa la Semana Santa figúrate ya te digo la gente no comía nada la gente y entonces el Domingo de Ramos que es este la gente se vota en este momento las iglesias están llenas la gente buscando el guano bendito las ramas de 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 palmera bendecidas la gente se faja la gente se maldice ese es mío ese es mío se lo llevan entonces se lo llevan para la casa y lo ponen atrás a la puerta para que no le entren a robar o la ponen en el carro tú verás los carros ahora que tienen así metido en el retrovisor a caballo el guano para no chocar miran algo en otras palabras se concentran en la como si fuera un elemento de protección empiezan a confiar en un pedazo de hierba en vez de comprender que el guano o esa rama no es bendita que es bendito es Cristo hay una confusión extraordinaria ¿me entienden lo que hablo? hay confusión digan yo no estoy confundido digan yo no estoy confundido ni estaré nunca confundido ni estaré nunca confundido mira siempre ha habido confusión estas mismas gente que gritaban Osana en las alturas Osana rey de reyes que ha venido y vendrá en la calle cuando entraba a Jerusalén fue la misma gente que después decía crucifícale la misma gente que lo alabó es la misma gente que lo condenó el diablo le gusta confundir tenemos que comprender que la biblia habla en el viejo testamento de que el mesías iba a venir pero que iba a liberarnos entonces en ese tiempo ellos están está Israel bajo el dominio de Roma entonces ellos esperaban que cuando llegara el mesías iba a librarnos del César pero lo que no comprendían es que las profecías eran de doble referencia y realmente Cristo venía primero para salvar a la humanidad y después iba a venir como guerrero en la segunda manera ya Cristo vino pero Cristo no vino para derrocar ningún gobierno ni ningún Cristo vino para derrocar el diablo de tu corazón ¿me entiendes? el gobierno satánico espiritual no físico entonces la gente que lo alabó es porque estaban esperando que él lo sacara de Roma ahora llegó el mesías ahora vamos a ser libres del imperio romano y como no hizo nada contra el imperio romano entonces todo el mundo se le viró en su confusión de qué es lo que tenía este es o no es por eso es que le dice también una de las cosas que Juan le dice o manda a sus discípulos Juan el Bautista eres tú el que debemos esperar o tenemos que esperar por otro porque había confusión el diablo quiere confundir y en este momento la confusión es que la gente está adorando lo creado y no al creador están apoyándose y confiando y alabando un pedazo de hierba que lo creó Dios tenemos que arrepentirnos de esto porque a Dios no le agrada esta situación la gente cuando truena coge el pedazo de hierba y se la lleva para que te proteja del trueno para que no me caiga en la cabeza el trueno muchachos yo me acuerdo en Cuba yo tenía unas tías puedo decirles esto unas tías un cuento mis tías eran cinco viejas mira mi abuelo mi abuelo déjame decir póngase cómodo póngase cómodo mira mi abuelo fue general de la guerra de independencia en Cuba contra los españoles en 1890 y pico entonces mi abuelo cuando se cuando se cuando sacaron a los españoles mi abuelo fue ministro de comunicaciones ministro de gobierno senador un montón de cosas y tenía varias pensiones dinero vaya que el gobierno le daba cuando él muere quedaba como tres o cuatro pensiones para mis tías las hijas de él así que ellas recibían tres o cuatro cheques todos los meses debido a lo que mi abuelo había hecho y al morir se quedó ese dinero que el gobierno le daba a las hijas de personas como él el punto es que si se casaban perdían la pensión las cinco se quedaron solteras ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? yo debería coger otra ofrenda por esto porque eran viejas y entonces y claro ellas nunca se casaron mi madre esa es otra historia mi madre estuvo de novia con mi papá 15 años pero es otro chisme que te lo digo en otro momento pero mi madre conocía a ellas desde jovencita entonces todo el tiempo vamos para casa de las muchachitas vamos para casa de las muchachitas la muchachita la más joven tenía 70 años las muchachitas entonces ¿por qué me vino todo esto a la mente? porque cuando tronaba las muchachitas el corre-corre de las muchachitas las gavetas buscar las ramas de estas de las guanos para coger el guano para que no cayera rayo en la casa todas esas viejas con el ramo en la casa sonaba yo estaba a veces yo cogía a mi guano también porque cuando veía a esa vieja corriendo decía dame un pedacito dame un pedacito es increíble como el diablo confunde y podamos creer que hay poder en un pedazo de mata y no comprender que esa rama de palmera es un símbolo de lo que pasó hace dos mil años con lo cual alabaron al Señor y ahora lo que deberíamos comprender que el que realmente te protege es al que alababan pero hay confusión en la mente humana hay confusión el diablo quiere confundirte confundirte para robarle la la gloria a Cristo robarle la gloria a Cristo y que no sea alabado y molestar a Dios porque esto molesta a Dios de gran manera tú te imaginas como Dios se puede sentir tú te imaginas como Cristo se puede sentir cuando ve que hay un pueblo que un día como de ramos que él entró triunfante a Jerusalén con su misión para ir a morir todo el mundo está con un pedazo buscando desesperadamente un pedazo de mata para que te proteja en vez de ponerlo a él como el protector divino por eso si hemos hecho eso y si tú lo has hecho tienes que arrepentirte claro que la sangre de Cristo te cubre si arrepentiste a Cristo pero el tú reconocer como yo he tenido que reconocer la estupidez de yo creer en eso y de hipócritamente la semana santa ponerla como algo extremo y olvidarme de las otras 51 semanas arrepentirme ante el Señor para que él vea mi corazón sincero denle un aplauso a Cristo es igual que es igual que ahora tú ves un músico un violinista oye un violín bien tocado le saca las lágrimas a quien sea es un instrumento muy especial entonces tú dices wow que tremendo tremendo violín ese violín está ese violín o ese violín muchachos de la marca ese violín es caro bueno ahora tú coge ese violín y tú tócalo para que tú veas que parece que le pisaste la cola a un gato claro que el violín tiene cierto nivel que ayuda a un desarrollo de las notas musicales pero no me importa lo bueno que sea el violín no es el violín en sí es el músico que lo está tocando su talento sus horas de estudio su práctica ¿me entienden lo que quiero decir? su arte eso es lo que hace que el violín saque esas notas porque si fuera el violín cuando te lo dan a ti sonaría igual y tú sabes que no entonces lo que te quiero decir no es la rama de palmera no es el guano bendito es Cristo el bendito así que hoy es un día de bendición hoy es un día de bendición totalmente Dios que mira la situación es que el enemigo sabe que la confianza nuestra tiene que estar puesta en Dios para que Dios suelte lo que Él tiene para ti mientras tu confianza esté puesta en una mata Dios dice que la mata te dé lo que tú quieras si está puesta en un muerto tú que eres espiritista aquí todavía hay uno que tiene su vaso de agua puesta abajo de la cama dile que el vaso de agua te resuelva tienes que ir a Dios si tú realmente quieres que Dios suelte todas las bendiciones que tiene para tu vida porque a quien tú le pongas tu confianza ese o eso es lo que Él dice ok está tu confianza en esto que te resuelva que te resuelva y muchos de nosotros tenemos muchos problemas tuvimos problemas o aún tienen problemas porque a veces nuestra confianza no está puesta 100% en Él y Dios no comparte su gloria con nadie con nadie óyame con nadie con nadie es Él y se acabó Él fue quien te creó Él fue quien te marcó Él fue quien murió por ti Él resucitó para estar contigo y darte victoria Él te deja su palabra para que tú comprendas entonces no confíes en las riquezas porque el tener dinero no es todo en la vida aunque es un punto importantísimo quiero que lo sepan y el que me diga que no es importante es mentiroso o es bobo pero como yo digo es para todo el dinero te resuelve dice la vida que te resuelve todo y no te resuelve todo pero él ve casi todo un montón de cosas casi todo quiero que sepan pero tú no puedes confiar en algo que realmente le pertenece a Dios porque Él es el dueño del oro y la plata igual que Él permitió que riquezas fluyeran a ti Él para eso en un momento y deja que pero cuánta gente no ha muerto por dinero cuánta gente no están en la cárcel por dinero cuánta gente no se han suicidado por dinero por deudas y porque le han salido mal los negocios Dios quiere bendecirte económicamente como quiere bendecirte en otras áreas de tu vida pero quiere que tu confianza sea puesta en Él puesta en Él Él es el dueño del oro y la plata Él es quien pagó por ti para tu sanidad Él es el príncipe de paz para que cubra tu familia tus hijos y tus nietos me estás oyendo la confianza está en Cristo mira lo que dice Deuteronomio 28.13 lo que Dios quiere darte ponme Deuteronomio 28.13 Jehová te pondrá Jehová ¿por qué? y no por ya tú sabes que el deseo de Dios es llevarte a encabezar no al final de la cola Dios tiene para ti pensado que tú eres de arriba mira ¿y qué dice solamente no estarás arriba y ok te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumpla la primera base de lo que Dios tiene para nosotros es obediencia y la obediencia está basada en confiar en Él totalmente esa es una de las enseñanzas mayores de la Biblia obedecer a Dios tomando nosotros o poniendo sobre Él todas nuestras cargas y confiando totalmente en Él la confianza en Dios hace que Él te lleve a encabezar en otras palabras si tú eres un carpintero Dios quiere que tú seas el mejor carpintero en Miami y si tú tienes una compañía de limpieza o estás que te vas a ganar la escoba de oro todos los años Dios quiere que tú seas el primero en lo que hagas seas reconocido en lo que hagas que tu negocio sea el pejor porque Él quiere ponerte en la cabeza pon eso ahí de nuevo muchachos te pondrá Jehová por cabeza eso es para que dirija la cabeza no es sólo estar como cabeza para que lo vean dirige gobierna la cabeza dirige la cabeza gobierna la cabeza es quien realmente llama las cosas que tienes que llamar para que se pongan en orden y estarás encima solamente el deseo de Dios nunca es que estés abajo nunca es que estés debajo sino encima solamente pero aquí está basado en confianza el salmo 37 dame el salmo 37 me están siguiendo todo lo que estoy diciendo el salmo 37 5 dice encomienda a Jehová tu camino y confía 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 en quien y si tú confías en Él que va a pasar Él hará Él hará si no confías en Él Él no hará oye lo que te digo quién va a hacer bueno va a dejar que aquello que tú confías haga si tú quieres que Dios haga empieza a revisar tu vida empieza a chequear todas tus gavetas a ver el guano bendito del año pasado empieza a ver donde está la el ojito el azabache para que no te hagan mal de ojo tú te imaginas confiando en una piedrecita negra para que no te haga daño no te hagan mal de ojo y entonces claro está mal siempre pero yo comprendo la confusión cuando tú le pones un azabache a un niño de 7 o 8 años pero cuando tú una vieja con un azabache que le van a hacer mal de ojo a mí dígame la verdad familia estamos hablando aquí de familia estamos hablando cómo tú me vas a venir con 70 años con mal de ojo quién te va a hacer mal de ojo quién te va a hacer mal de ojo porque el mal de ojo está basado de una confusión mira cómo se ríe este de pelo frizado oye el mal de ojo está basado en que fíjate la confusión nosotros estamos estudiando aquí constantemente el poder de las palabras y cómo tenemos que declarar sobre nuestros hijos cosas lindas y cosas buenas sin embargo el mal de ojo está basado en que si te dicen cosas buenas eso te puede traer mal de ojo yo me acuerdo cuando yo era chiquito en mi casa entraba uno que vendía flores se llamaba Alipio entonces era un mulato grande era un negrote grande y entonces tenía un ojo que da vuelta el ojo el ojo era un carrusel y Alipio venía y decía que niño más lindo y mi abuela me escondía le van a hacer mal de ojo chicos deja que Alipio diga cosas lindas cada vez que alguien venía a decir porque yo era muy bonito con chiquitos ríense porque ustedes que me pasó de esa atrevida esta Alipio era este era un carrusel entonces yo me quedaba mirándolo así como yo la tenía yo tenía 7 años yo era chiquito entonces pero él no sabía que yo le estaba vacinando el ojo entonces él me veía y me veía él me veía que yo lo miraba entonces decía este niño que lindo este niño este niño pues mi abuela me decía ven acá Albertico ven me escondía cuando Alipio llegaba a veces no me veía porque ella me escondía antes que él llegara porque dice le hace mal de ojo entonces fíjate el mal de ojo está basado en que se dice algo lindo o bueno sobre alguien en vez de recibirlo que es lo que nosotros estamos enseñando que la palabra nos enseña no reciba las cosas malas que te dicen recibe las cosas buenas que te dicen abrázalas y declaralas y dices si declaran algo sobre tu hijo gloria a Dios no puedes ponerte a pensar como pensaba tu abuela porque te hace daño ay no mi abuela decía si tú dices mi abuela decía vas a maldecir a tu hijo porque la mayoría de las abuelas no saben nada la mayoría de las abuelas no saben nada porque saber es lo que Dios dice yo amo a mi abuela grandemente pero no sabía nada me escondía y tal vez si decían algo malo me dejaba y si decían algo bueno me quitaba no sabía nada voy a decir que sabe porque es mi abuela entonces todas las abuelas son buenas todas las abuelas saben mentira están acostumbradas a una situación antigua de supersticiones y nosotros tenemos que tenemos que rechazar esas supersticiones porque tenemos que enseñarle diferente a nuestros hijos y a nuestros nietos me comprenden o no me comprenden entonces claro cuando yo digo esto se ofende la gente y quieren defender a la abuela todo el mundo defiende a su abuela pero porque no defendemos a Cristo porque no podemos seguir amando queriendo a nuestras abuelas y la memoria de ellas y reconocer que lo único que tiene la verdad es Cristo porque si no lo crees así vas a aceptar cosas que tu abuela te dijo y lo vas a guardar en tu corazón y cuando a tu hijo le digan algo mal tal vez tú no lo escondes como me escondían a mí pero le dices o mi abuela decía ya cuando tú dices mi abuela decía estás poniéndole valor ¿me entienden o no me entienden? hombre claro que las abuelas ya viene dije la mayoría de las abuelas porque la mayoría de las abuelas no conocían a Jesús entonces las que conocían a Jesús espero que comprendieran esto tú puedes conocer a Jesús y todavía estar intoxicado con cosas que te han enseñado desde chiquito pero no te veras profundo en esto ¿por qué? porque te tienes que liberar para ser libre y liberes a tu generación tú recibiste a Cristo y lo único que vas a el recibir a Cristo lo único que te promete inmediatamente es que vas al cielo si te mueres lo otro lo tienes que aprender aquí abajo las enseñanzas de Cristo para que te lleven a la victoria y al triunfo no me miren ese tono de voz que tu abuela estaba equivocada también posiblemente la gente no le gusta que le digan las verdades los abuelos todos eran buena gente y yo no sé qué pasó con el ojo de Alipio no lo vi más después salí de Cuba no sé si Alipio yo creo que el otro ojo le empezó también pero bueno familia lo que quiero que comprendan que si nosotros ponemos nuestra confianza total y completa en Cristo Él hará eso es una promesa antes de poner nuestra confianza totalmente en Él tenemos que estudiarnos a ver en quién o en qué nuestra confianza ha sido puesta porque tú no vas a sembrar en un área que hay otra siembra tienes que sacar esa siembra que no sirve preparar la tierra de nuevo y poner nueva semilla entonces si queremos empezar a confiar correctamente vamos a ver si realmente yo tengo alguna conexión de estar confiando en una estampita en una cosita mira la gente me dice yo tengo un cuadro de Jesús en mi casa está bien tener un cuadro de Jesús pero si truena y tú miras para el cuadro saca el cuadro porque tú estás mirando para el cuadro pensando que el cuadro te iba a resolver me estás oyendo lo que te quiero decir porque puede ser un acto que Cristo en la cruz es una cosa bíblica y tú quieres tener un arte Jesús con una ovejita etcétera pero si cualquier cosa que suceda que tú tengas problemas tú vas al cuadro ay señor quita el cuadro por eso dice la Biblia del principio no te harás imágenes ni el que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no es el punto que no quiere que te hagas imágenes es con la intención de adorar o de creer tú que Jesús está en ese cuadro Jesús se supone que está en tu corazón no en este cuadro están aprendiendo algo están aprendiendo algo todavía me aman con abuela sin abuela me quieren no siga diciendo los abuelos los abuelos también el problema era abuela no mi abuelo ni decía nada mi abuela controlaba a mi abuelo peor todavía la cosa bueno en fin póngase de pie confía en él encomienda Jehová tu camino confía en él y él hará confía en él Gracias por ver el video